Hola de nuevo amigos y de nuevo bienvenidos aquí a todocircuito.com Bueno vamos a seguir repasando novedades que el día está que arde y en este caso es turno para MV Agusta quien acaba de presentar una de las motos más esperadas de cara al 2022 que no es ni más ni menos que la nueva Luke Explorer 9.5 como vais a poder ver es un modelo Maxi Trail un modelo completamente nuevo es una moto que rinde homenaje a las motos dacarianas de los años 80 para ser más exactos a la Calliva Elephant y sobre todo recuperando esos colores míticos de la tabacalera norteamericana Lucky Strike y bueno pues es una moto que puede ser bastante interesante simplemente pues tendremos que esperar a subirnos a ella y poder probarla para ver todas esas novedades que incorpora pero bueno si os parece ya tenemos algunos datos no todos la verdad es que faltan pues algunas cifras que MV no ha querido facilitarnos por ahora no a nosotros sino a todo el mundo cuando se ha presentado hace muy poquito en el Salonek Maddy Milan pero bueno si tenemos algunas cositas que vamos a compartir como imagináis con vosotros y bueno en este caso estamos hablando de un motor que se ha desarrollado específicamente para este modelo y crea pues quizás un equilibrio óptimo entre versatilidad, potencia y peso en este caso sí que lo firma MV Agusta y bueno se ha inspirado en los motores tricilíndricos en línea de la marca de 800 pero bueno en este caso es nuevo en la mayoría de sus componentes por ejemplo el diámetro y la carrera de los tres cilindros se ha aumentado para lograr una cilindrada superior para alcanzar los 930 centímetros cúbicos también se han incrementado de esta manera pues los valores de potencia y para motor todo sin cambiar demasiado las dimensiones generales de este propulsor en este caso pues con el objetivo de mantener su estructura lo más compacta posible a ver este nuevo corazón mecánico de tres cilindros en línea son cuatro tiempos por supuesto refrigeración líquida con doble árbol de levas en teoría es capaz de generar 123 caballos de potencia a 10.000 revoluciones por minuto y un par de 102 Nm a 7.000 vueltas arrojando un peso de tan solo 57 kilos para el bloque motor en este caso el cigüeñal gira en sentido contrario como sabréis para mejorar la dinámica de conducción y reducir inercias tenemos una caja de cambios extraíble que también se ofrece en una configuración opcional electroaccionada sin precedentes sobre todo para este segmento especialmente diseñada además para este modelo que como sabréis o bueno si no os lo digo yo prescinde de la palanca de embrague sería una transmisión automática para que nos entendamos todos y bueno pues la transmisión cuenta con un nuevo engranaje primario con dientes rectos con toma de fuerza desde el contraeje además se han rediseñado las cubiertas del embrague del alternador, el motor de arranque, el selector y también la caja de cambios el embrague húmedo de esta 9.5 vienen dos versiones la variante automática que os he comentado recluse electroaccionada y también la estándar la habitual palanca de cambios que todos conocemos ¿qué más cosas sabemos de esta nueva explorer, look explorer? pues cuenta evidentemente con aptitudes todoterreno se trata de una maxi-drail y bueno pues esto lo vemos en parte por esa llanta de 21 pulgadas en la parte delantera y 18 en la trasera también hablamos de una distancia entre ejes de 1580 milímetros y bueno pues en este caso el chasis se ha fabricado en acero con una estructura de doble cuna cerrada y ha sido diseñado por supuesto pues para ofrecer ese equilibrio que os comentaba al inicio entre confort para un uso en carretera de turismo y también la rigidez para lograr un rendimiento todoterreno de primer nivel el basculante en este caso utiliza una aleación de aluminio ligera para lograr una mayor relación resistencia a peso también se utiliza aluminio para las placas de la horquilla mientras que el bastidor auxiliar trasero también se ha fabricado en acero la instrumentación pantalla TFT de 7 pulgadas con conexión bluetooth a nuestro smartphone y también con wifi las piñas de los interruptores han sido rediseñadas exclusivamente para este modelo se inspiran en criterios de funcionalidad y ergonomía para permitir una mejor o más fácil navegación en todas las configuraciones posibles que tenemos en los menús de la nueva pantalla y además tenemos un práctico sistema de sujeción de maletas ubicado en la zona del colín en el cual tenemos un anclaje retráctil esto se ha hecho simplemente para no comprometer el diseño general de la moto en cuanto al cuerpo óptico ha sido sometido a un extenso estudio según nos dice MV Agusta con el objetivo de lograr un diseño único pero también al mismo tiempo una gran potencia lumínica destacando sus dos faros concéntricos full LED con luces diurnas bueno de momento es la única información que tenemos no nos ha dado más MV Agusta ni tenemos precio ni tenemos disponibilidad ni cuando va a llegar a los concesionarios pero bueno eso imagino que lo sabremos un poquito más adelante y como siempre en cuanto lo sepamos os lo hacemos llegar nos vemos en el próximo vídeo hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!